Hey gente que en un nuevo video para el canal, esta vez regresamos con el liste de peinfus Número 3 Y bueno, continuemos Bueno, a la derecha podemos ver un cuerpo mosqueado No, 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 no Vamos bien, pasamos bien Bueno, vamos a ver que hay aquí Me odio, es una persona que tiene que cuidar de mí Que verdad ¿Qué es eso? No Amigo, me alegro de que ver que hay gente ¿Qué es esto? no me preparan jode tu mamá no me mandas, bro no me mandas, bro no me mandas, bro ahí a la guia mi hija, no me mandas ¿Quién sabe de este lado? ¿Quién sabe de este lado? ¿Aún no fue? ¿Está loco? ¿Está loco? Es bien tu sople a mi favor, pequeño hombre Vas a salir bien ¿Dónde está? ¿Qué es el enemigo? ¡Ew! ¡Vamos! 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 ¡Los años!! ¡Suscríbete! ¡Vamos! parecido o 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 rosa o rosa estaba de fiesta por ahí rosa venga ya y yo que tengo de matar la o eh podemos hacer la mega pose lo vamos a hacer ahora Un poco yo. Ah, claro. Supone que debería haber seguido. Muy importante arriba. ¡XD! Ok, se ve que no era lo mejor. No lo veamos. 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 ¡Aaah! ¡Ay coño de su madre! Ajá ¡Ah! Un saludo. Precio. ¡Sí! ¡Aaah! 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 No, 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 no No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Falles ayer, no sé. Es que tipo raro del bar, no sé. Ha estado aquí por manso, por retorno. Salve. Bueno, se le venía por aquí a... ...a... ...a la podía verlo ahí. No sé. No sé. Se le buscara al Wall Street Y qué, eso es el... ...a más rejuntarlo, pero tengo un... Bueno... ahhh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No puedo esperar a ver. Puedo sobrar. Se va a doce. Ok, se corren. Me asusta. Se dejaría. Ya respeto. No se lo pueden sentir. El espíritu del grande ser humano. El espíritu. La salvación llega a la vuelta. La Tierra saca. Qué pedido. Uy, te convertirás. Y adelante. ¿Para qué? Vamos. No. La vuelta esbunda. Manos cejas. Que tu corazón hable ahí. ¿What? én. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gira! ¡Qué leyes, gira! No? 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 Es proyectar a mi hermano Pero lavar a la de acá Una vez necesito trabajar Solo que no se siente Oye, consigue un mapa Al octubre de vuelo a ver No? 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 Vamos 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 Ah Si Por eso Por eso Por eso Hmm Hmm Salva Queda por favor Perfecto ¿NO? ¿Puedo entrar? Puedo entrar en casa Puedo entrar En el wir ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Da vrij. ¡Ya con services! ¡Si narecum- ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Oh... ¿Qué es lo más creepy que fue eso? Bueno gente, este es el video, nos vemos en un próximo, bye bye.